hola que tal como vas? si quieres que te maquille? claro yo te voy a maquillar con las babitas mira así el maquillaje se ve mucho mejor claro con mis babitas te puedo maquillar listo entonces ven para acá ven para acá que te voy a maquillar con las babitas mira estas sombras tan bonitas de acá es una paletita de sombras super super bonita y acá dentro también tiene otros diseños si te voy a poner este color listo te lo voy a poner eso no te muevas eso, otro poquito tu descuida eso es, eso por acá con mis babitas te voy a maquillar y vas a quedar mucho mejor cuida que mis babitas obviamente son super limpios eso es, yo sé que no es tan común esto pero ya vas a ver cómo te va a quedar este maquillaje eso es perfecto, bueno ahora vamos a usar una brochita pequeña para ponerte como, para cubrirte como la parte de las ojeras aunque me miraba juntos ya que hay que hay que Eso Pon un poquito aquí Eso es, perfecto A ver Listo, ya te quedó Te quedó Eso Este maquillaje va a ser muy sutil Vale, no nos vamos a demorar tanto No te preocupes, tú solo Relájate y disfruta de este Speedpainter en tu Carita, listo Voy a ponerte de sombras, voy a ponerte ¿Qué color te gustaría? De pronto Esto no me haces Esto está acá ¿Qué tal es de? Este azul Sí, perfecto A ver, este azul Este azul Eso Yo os voy a ponerte el Eso Certamente Y Lo 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 Non Dios eso, otro poquito de azul eso, voy a coger un poquito de este azul más oscurito para hacerte como un difuminadorito eso es, aquí otro poquito otro poquito eso es, perfecto vamos a coger otra brochita parece que si cogemos esta de acá espérame esta de acá y con eso te hago un difuminado de estas escarchitas, mira esta de acá Y eso, otro poquito de escarchita De esta escarchita, mira Esta es la que digo Esta, esta escarchita de aquí Listo Eso es, te quiero Bien, te voy a arreglar un poquito Un poquitito Un puntito, un puntito Eso es El puntito ya te quedó Muy bien Listo Bueno, para darte un poquito de rubor Voy a usar uno de estos dos ¿Cuál te gustaría? Este de aquí, o este de aquí, mira Este de aquí A ver qué tanto pinta Vamos a mirar No, la verdad no me gusta No me gusta tanto como pinta A ver este Este está mejor Mira, este sí se ve, sí se nota Listo, a ver Este donde en este Somos no sé Los pátulators Los pátanos Como pát plungimos Los pát систol Los pátanos 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 Larry Los pátanos famous eso, ya te quedo, es mejor el rubor voy a esparcírtelo con esta con esta brochita, listo eso, vamos a sacar un poquito el honor es eso, es mejor, se te ve mucho mejor déjame hacer un esparzo así con ambas manos como para quitarte el exceso, listo a ver, espera, no te muevas eso, lo sé eso es, ya te quité el exceso muy bien, perfecto ahora, con un pincel más delgadito espérame con este pincel de pronto espera, voy a hacerte eso, voy a hacerte un delineado con este negrito de acá eso, con este negrito de acá eso listo, no te muevas otro poquito de este negrito eso y eso y ahora al otro lado eso, a este lado y eso eso es, muy bien, perfecto ya te quedó el delineado se quedó súper bonito listo, voy a repasártelo con otro pincel voy a peinarte las cejitas listo bueno yo sé que este es como para las pestañas pero te voy a peinar las cejitas de esta manera con este cafecito este acá nuestra combinación eso no te muevas y eso y eso y ahorra con el deseo tu te muevas y eso y eso ahora, eso, y que nos faltó, ya tenemos la base, ya lo tenemos, el rubor, las pestañas, ah las pestañas no, pero no hay problema con eso, el delineador si, los ceos ya, nos faltan, los labios, bueno, cual, que color te gustaría, yo digo que te combina, con todo eso te combina este rosadito de acá, mentiras, este rosado de acá, este rosado de acá te combina, si, a ver, eso, esperamos, vamos así, no, no sé, no, no me cuadran, voy a coger otro rosado, de pronto uno más, uno más fuerte, te voy a poner este de acá, este rojito de acá, listo, para como combinarlo, te va a quedar mejor, ya lo verás, igual para esta parte, sabes que voy a usar, voy a usar esta, esta brochita, eso, con esta de acá, que queda mucho mejor, eso, es así, eso, pero un poquito, eso, es, ese, si te queda mejor, uff, de hecho, este, si te queda mucho mejor, a ver, eso, y vamos a hacer el retoque con los deditos, eso, eso, es, otro poquito más, eso, muy bien, eso, ya te quedó, ya te quedó, todo el maquillaje, todo el make-up que yo te quería hacer, te quedó, y te quedó muy bonito, voy a limpiarte como, algunos pequeños cositos, como pequeños, pequeños bordes, que se salieron el maquillaje, pero, descuida, que soy rápida, listo, te los voy a limpiar con las bajitas, y pues ya te voy a limpiar la bruja que a tiempo que sigues, al amor y por todo el maquillaje que hay que tomar ב, ah, pues bombardeas había perlu de enviar entonces, porque no me enfríen le Irene hoy así, porque no me jude a parar de ver con pero bueno que no me enfríen y usted en этот canto eso es ya, ahora si ya te quedo te quedo muy bonito y para darte el brillo final te voy a poner este poquito de brillo eso, a ver yo también eso, que tal y sabe super rico el maquillaje a veces si sabe rico si, estas sombras sabían rico por lo menos ya lo sé, ya lo sé bueno espero que te haya gustado mucho tu maquillaje nos vemos en una próxima ocasión hola chicos hola chicas bueno, espero les haya gustado y no he lavado mucho mucho este lindo vía la verdad me encanta hacer los speedpinting es algo que me relaja mucho 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 me da sueño a mi me da sueño bueno espero que ustedes también recuerden darle like al video suscríbanse al canal y no olviden comentar comentar de 1 a 10 que tanto les gusta el speedpinting comentenlo aquí que los estaré leyendo nos vemos en una próxima ocasión y no olviden de ver el video no olviden de ver el video no olviden de ver el video